Escucho un latido profundo Que el aire empuja hasta aquí Cruces brillando en el cielo La estrella nos guía al fin Somos hijos del viento Como un destino final Jamás podemos parar Por el fuego vendrás Y sabemos qué hacer Somos hijos del viento Y sabemos qué hacer Somos amos del desierto Jamás podemos perder Por el fuego vendrás Y sabemos qué hacer Somos hijos del viento Que el aire empuja hasta aquí Somos hijos del viento 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 Gracias por ver el video.